¿Qué es la cápsula articular? ¿Qué características presenta y qué funciones va a tener dentro de nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos a ver que la cápsula articular es una estructura que nos vamos a encontrar en las articulaciones y vamos a ver que tiene diferentes partes, pero básicamente lo que tenemos que entender es que es como una especie de envoltura que nos va a envolver, a tapizar todo lo que sería el exterior de esta articulación para darle más estabilidad y que luego en su interior también tengamos componentes como por ejemplo el líquido sinovial para que tengamos una menor fricción entre hueso y hueso, porque en esta articulación siempre vamos a tener una unión entre estos huesos y de esta manera vamos a conseguir que el movimiento sea mucho más fluido, que no tengamos esa fricción y que los huesos no se inflamen. Por lo tanto, pues nos va a amortiguar, nos va a dar esa estabilidad y también nos va a proteger porque va a hacer que esta articulación no esté expuesta tampoco al exterior, pues en caso de que tuviéramos algún tipo de infección. Entonces, los diferentes partes que nos vamos a encontrar es que la parte más externa de la cápsula va a tener una serie de fibras de tejido conjuntivo que la van a hacer un poco más resistente y después de esta capa así más fibrosa nos vamos a encontrar todo lo que sería la membrana sinovial, que es lo que en su interior va a contener el líquido sinovial, que hemos dicho que tenía esa propiedad de amortiguación también para que no tengamos toda esa fricción. Y luego, en cuanto a lesiones que podríamos tener en una cápsula articular, pues podríamos encontrarnos la capsulitis, que sería toda la inflamación de esa cápsula, o también por ejemplo un derrame articular, que sería cuando se nos sale parte de este líquido sinovial de esta cápsula articular o de esta membrana, pues cuando se nos sale al exterior y tenemos ahí un edema debido a este líquido sinovial extravasado. Entonces, ahora vamos a abrir una imagen para acabar de entender lo que sería esta cápsula articular. Entonces, vamos a situarnos, como hemos dicho, en una articulación, pues vamos a tener un hueso y otro hueso. Y entonces, en esa unión es donde tenemos la articulación y si es una articulación de tipo diartrosis, como por ejemplo el hombro o la cadera, va a tener cápsula articular, porque no todas las articulaciones tienen esta cápsula. Pero si la tienen, pues vamos a ver, como hemos dicho, que tenemos esta primera capa un poco más fibrosa, como hemos comentado antes, que es la más externa. Después, vamos a tener la segunda capa, que es la membrana sinovial, que la vemos aquí en rojo, que es lo que nos va a contener el líquido sinovial. Y luego ya todo esto que vemos en amarillo sería el líquido sinovial. Pues toda esta zona en amarillo, todo eso sería líquido, que estaría ahí entre los cartílagos y las superficies articulares. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.